Bueno, lo primero que la palabra favorito en fútbol no, no dice absolutamente nada. Es una palabra totalmente vacía. Y yo creo que el Real Madrid, esta plantilla es un equipo humilde, me voy a explicar. Creo que no afrontan prácticamente ninguna eliminatoria sabiendo que la cosa puede ser sencilla. La última Champions se consiguió a través de mucho sufrimiento y la mayoría de los jugadores de la plantilla estaban ahí ya. Creo que no va a suceder, pero sería un error infravalorar a un equipo como el Bayern, que obviamente yo pienso que nadie, absolutamente nadie, va a infravalorar a un equipo con un potencial, una personalidad y un carácter tremendo. En personalidad yo siempre lo asemejo un poco al Real Madrid, que el Bayern está igual como esté, porque cuando se pone el traje de la Champions siempre es un equipo competitivo y temible. Y ahí van a apretar. Pero yo creo que este equipo, este grupo de jugadores es un equipo humilde en ese aspecto y van a afrontar la eliminatoria sabiendo que va a haber momentos de sufrir. Es que a estas alturas de la Champions, en contra de estos rivales, obviamente no esperamos un partido como el que se vivió en Manchester, donde el sometimiento fue total, pero va a haber momentos de sufrir, cómo no, y agarrarse a la batería. Pero también vas a tener tus momentos, ¿no? Así que bueno, yo creo que... La palabra favorito no me dice absolutamente nada. Además que los caminos en este tipo de partidos son difíciles de descifrar. Cómo puede ir la eliminatoria, por dónde puede ir cada partido. Fíjate lo diferente que fue el del Bernabéu al del Etihad en la eliminatoria anterior. Entonces, bueno, veremos. Pero yo creo que el Real Madrid, este grupo de jugadores, es un equipo humilde.